¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a este vídeo guía paso a paso en la que enseñaré todo lo necesario para conseguir el trofeo platino en Shinchan, mi verano con el profesor, la semana infinita. Esta es la tercera y última parte de la guía y en ella enseñaré todo lo que hay que hacer los días del 14 al 19. Hay que tener en cuenta que tendremos un tiempo máximo para cada día y que tendremos que completar todos los pasos que se indican en la descripción del vídeo. En caso de quedarnos sin tiempo para hacer algo quedaría pendiente para el día siguiente, pero es recomendable no dejar nada atrasado porque en algunos casos el tiempo estará muy justo. En total el juego son 19 días y si seguimos la guía como se indica tendremos tiempo de sobra para hacer todo. En caso de no completar algo en la partida podremos cargar una partida anterior y repetir desde ahí o si no tenemos tiempo suficiente tendremos que hacerlo en una nueva partida plus. y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.